Dos nuevos paquetes de estímulo para este año. ¿Cuáles son? ¿Y cómo le beneficiarán a usted? ¡Bienvenidos! Después del paquete de estímulo de 1.9 billones aprobado en el Congreso, en el mes de marzo, los cheques de estímulo no han parado de llegar, gracias al American Rescue Plan. Se han enviado cheques de estímulo únicos de 1.400 dólares y un crédito tributario por hijos ampliado a pagos mensuales de 300 dólares para cubrir los salarios perdidos de los trabajadores desempleados. Ahora, el presidente está analizando dos paquetes de estímulo más para este año. ¡Bravo! Con esto se enviará más dinero directamente a la gente. Se trabajaría para reducir la pobreza y ayudaría a impulsar la economía a medida que Estados Unidos trata de salir de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son estos dos paquetes? El primero se llama Plan de Empleo Estadounidense. Si este plan llega a ser aprobado, se lograría invertir más de 2 billones de dólares en la economía de los Estados Unidos, creando empleos al centrarse en piezas críticas de la infraestructura del país. Mientras que el segundo plan se llama Plan Familias Estadounidenses. Según medios de comunicación, podría reservar un billón de dólares para individuos y familias. Entonces, ¿cuándo llegaría el plan de familias estadounidenses? Bueno, esto está aún a meses de ser aprobado, ya que en los planes más cercanos está el American Job Plan y después el plan de familias estadounidenses. Así que tendremos que esperar a ver cómo se dan las cosas en el Congreso. El toma y dame las negociaciones de los padres de la patria, ya que si ellos desean, ralentizarán el proceso como ya hemos visto en planes anteriores. Ahora, en el segundo plan que se llama American Family, como ya lo mencioné, se pasaría a buscar un gasto de un billón y 500 mil millones en nuevos créditos fiscales. Según el Washington Post, sin embargo, algo que ha llamado la atención es que dentro de las áreas principales que podría cubrir este plan sería extender el crédito tributario por hijos hasta el 2025. Gracias al proyecto de ley que se aprobó en marzo, se espera que la pobreza infantil se reduzca a un 45% y saque a casi 5 millones de niños de la pobreza por completo. Sin embargo, la expansión a corto plazo del programa expirará este año, a menos que el Congreso renueve el crédito. El plan de Biden extendería el crédito infantil ampliado hasta el 2025. Otra área que se podría cubrir es dos años de colegio comunitario sin matrícula. El plan de Biden cubriría los primeros dos años de la universidad comunitaria, incluso para adultos y recién graduados de la escuela secundaria. Los programas de capacitación fuera de los colegios comunitarios también calificarían, pero los estudiantes seguirían siendo responsables de algunos gastos, como los libros. Otro tema que se quiere dar en el posible plan de enseñanza preescolar gratuita, se espera que el plan familias estadounidenses ponga educación preescolar gratuita para niños de 3 y 4 años. También se propone dar un cuidado infantil más asequible. Y por último, se espera que Biden proponga un apoyo más amplio durante 12 semanas de licencia familiar y médica pagada. Así es que, amigas y amigos, si usted no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo. Es completamente gratis. Dele un me gusta a este video y comparto. Pasando a otras noticias, el presidente Joe Biden convocó a los líderes de los países más poderosos del mundo el día de hoy para tratar de impulsar los esfuerzos globales contra el cambio climático, entendiendo compromisos del presidente chino, y del presidente ruso Vladimir Putin, de cooperar en la reducción de emisiones a pesar de sus propias rivalidades agudas con los Estados Unidos. El presidente Biden declaró que hacer frente a este momento es más que preservar nuestro planeta. Se trata de proporcionar un futuro mejor para todos nosotros, dijo, y lo que llamó un momento de peligro, pero un momento de oportunidad. En esta cumbre virtual estarán 40 líderes mundiales. Ahora, el nuevo compromiso de Biden, programado para la cumbre, es reducir las emisiones de combustibles fósiles de Estados Unidos, hasta un 52% para el año 2030, lo que marca un regreso de Estados Unidos a los esfuerzos climáticos globales después de cuatro años de retirada bajo el presidente Donald Trump. Por consiguiente, el plan de la administración de Biden es llevar a Estados Unidos a que tenga un futuro mejor y más próspero con energía limpia. Tristemente, por la pandemia del COVID-19, la cumbre se tuvo que desarrollar virtualmente, lo que limitó las oportunidades de intervención y negociación espontáneas que muchas veces llegan a mejores acuerdos. Aunque fue una reunión importante, este mirin virtual no fue la excepción de los pequeños fallos tecnológicos como en todas partes. Pero lo que hay que destacar es que la cumbre de Estados Unidos logró reunir una exhibición impresionante de los líderes más poderosos del mundo, hablando sobre la causa única del cambio climático, que al final nos afecta a todos y nos afectará en un futuro si no se hacen cambios, en el presente. Muchas gracias por atender este video. Dele un me gusta, suscríbase a este canal, así usted estará muy bien informado. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente video.